Hola, ¿cómo están? Soy Maylie Villamizar del Colegio Simón Bolívar y espero que estén súper, súper bien. Hoy les voy a contar mi historia sobre esta cuarentena. En esta cuarentena he experimentado muchísimas cosas, he aprendido cosas nuevas y también estamos tristes, toda mi familia está triste porque mi nona murió de un paro respiratorio que le dio. Pero también me estaba por tanto un poco mal con mi hermana, estaba peleando mucho con ella, con mi sobrino. También pues no me falta nada, estoy con salud gracias a Dios y estoy con mi familia al lado de ellos. No me falta nada, no me falta comida, tengo comida, tengo agua, tengo ropa, tengo techo y gracias a Dios no me falta nada. Toda mi familia está con salud y pues, adiós. Los amo muchísimo y que se cuiden, eso les digo igualmente porque ahorita que no hay carentena, estamos esperando que pase todo esto, que salga una vacuna. Los amo mucho y adiós.